Quiero saber algo, More. Esto que estás contando, que Facundo te termina confesando que el papá de él estaba preso... No, pero termina confesando, terminamos averiguando. Pero vos ayudaste al papá de Facundo en ese momento en la cárcel con los abogados... Sí, sí, pero ya está. Uno lo hace de corazón, lo hace de corazón, no lo tiene que estar diciendo. Esa plata que vos pusiste para ayudar a Facundo en relación a los abogados que el papá necesitaba, ¿era tuya o era de Jorge? ¿Cómo va a ser de Jorge? Esa plata, ¿cuánta plata necesitabas recaudar para ayudar a los abogados? No, y en ese momento no me acuerdo, son seis años atrás. Su familia puso una parte y nosotros terminamos poniendo el resto. ¿Y eso no enojó a tu papá que vos ayudaste al papá de Facundo a salir a la cárcel? Él a mí no me dio la plata y me dijo, morena, tomá, no sé, compraste un celular y yo fui y le pagué la fianza. Él en un audio dice, como que te estaba dando dinero y vos lo gastabas para ayudar a gente que no tenías que ayudar. Ahí está el punto, eso es. O sea, él me daba una plata a mí por mes y yo obviamente vivía, comía, o sea, tenía mi vida y aparte lo ayudaba para que él tenga comida dentro de la cárcel, chicos. A ver, o sea, es de persona. O sea, yo voy a comer y él no va a comer. Capaz que no tenía la posibilidad económica y que, ¿por qué no lo puedo ayudar? No, no, que quizás ahí arranca el primer enojo fuerte de Jorge con vos. Y bueno, igualmente también imagino que ese gesto altruista de Morena Real... Llamó a la cárcel y prohibió que yo entre a la cárcel. Pude ir dos veces. Pero More, ese gesto que tuviste hacia el papá de Facundo debe haberlos unido mucho a Facundo y a vos. Es que a Facundo, o sea, no sé, nos termina desuniendo el tema violencia de género. Pero yo a Facundo le permití mucho y nosotros pasamos muchas situaciones, muchas. Y yo a Facundo lo amé con todo mi corazón. Es el papá de mi hijo. Me duele una banda todo lo que está pasando, pero me duele por mi hijo. Y me duele por lo que nosotros éramos, pero le deseo a lo mejor igual, ¿no? ¿Estás más enojada con él o con tu papá? Me da la sensación con tu papá, pero me gustaría que contestes. Yo con Facundo no estoy enojada. Yo creo que cada uno hace lo que puede con su vida. Él me debía una plata muy grande y no la tenía para pagármela. Y bueno, pasó lo que pasó y pasaron las denuncias y me pegó. Pero más allá de todo, me pone re mal, por eso no quiero hablar del tema. Está mi hijo en el medio. O sea, mi hijo es todo para mí. Entonces, exponer a mi hijo a él, no. ¿Tu hijo es un puente con tu ex? ¿Con tu viejo también es un puente? No, es que con mi ex yo no hablo. Tenía perimetral, te lo repito. Y la puse yo porque tengo el tendón roto de la mano. Pero, o sea, si me preguntan, ¿vos lo querés ver preso? No. ¿Estás enamorada de él? ¿Qué me preguntaste? ¿Vos estás enamorada todavía un poco? No, no. Estás quebrándote, ¿eh? Es que está mi hijo, chicos, en el medio. Es el hijo, es el hijo. Yo me tuve que ir de Córdoba por toda esta situación y el que sufre es mi hijo. Pero además entendemos que hubo una época de mucha unión entre Facundo y vos. Yo con Facundo me separé hace dos años. Yo después estuve enamorada de Maxi y después estuve en pareja con otro chico y hasta hace poco, ¿me entienden? Que me separé, o sea, no estoy enamorada de Facundo. Tuvimos una relación de cuatro años donde tuvimos altibajos bastantes y a lo último se fue todo de las manos. Se fue todo de las manos estando separados. Eso fue lo peor. Que yo lo ayudé a ponerse en dos locales porque yo soy así. Y no con la plata de Jorge, ¿eh? Porque yo tengo a mi mamá que también me ayuda, a Zayaki que también me ayuda, que me ayuda. No es que estoy a la deriva. Que ella es una persona muy importante para mí. Y capaz que yo lo ayudé a él y él no tuvo la plata para devolvermela. Hablando de una suma, cifra grande. Estamos hablando de 25 mil dólares. No estamos hablando de 20 mil pesos y, bueno, ves cómo la piloteás. O sea, ni siquiera él atinaba a decirme, bueno, no sé, te pago 100 mil pesos por mes y vemos cómo lo arreglamos. O sea, me lo voy a pagar de acá al 20, 28. Pero bueno, no, ¿me entendés? No le salió, no le nació. Él hizo su vida y pensó que yo capaz que no me lo iba a querer cobrar en el sentido de decir, la plata. O sea, sí, la plata es mía. Yo te ayudé. O sea, como yo te ayudé, necesito que nazca de vos el decir, bueno, te devuelvo. ¿Me entendés? De todo lo que yo te ayudé, porque, o sea, Facundo no tenía dónde caerse muerto, chicos. O sea, Facundo estuvo un año, dos, bueno, todo lo que vivió en Buenos Aires lo vivió conmigo. Capaz que eso también le molestaba a mi papá, que él pagaba el alquiler y todo. Pero de ahí a que, o sea, no es que Facundo le sacaba plata a mi papá ni nada. O sea, yo compraba y de lo que yo compraba, o sea, yo hacía que vivan... O sea, no es que le pedía... Mi papá me daba paneles 20 y yo le decía, no, dame 40 porque tengo que... No, ¿me entendés? Yo con esos 20 paneles me arreglaba, ¿me entendés a lo que voy? Y yo me arreglaba y hacía la repartija como podía yo y en cómo me daba a mí el corazón. O sea, y así fui con todo el mundo. Y todo lo que yo di, yo lo di de corazón y yo no pido nunca. Yo siempre digo, lo que uno hace con el corazón no se reclama. Vos a mí no me debés nada si yo lo hice con el corazón. Moré. ¿Después qué?